Un premio Nobel de la Paz dirigirá el gobierno interino de Bangladesh después de que los manifestantes antigubernamentales derrocaran esta semana el régimen de Sheikh Hassina, quien huyó del país tras 15 años en el poder. Muhammad Yunus asumió como primer ministro interino, conocido también como el banquero de los pobres, deberá priorizar el restablecimiento del orden en las calles luego de las multitudinarias protestas que iniciaron hace un mes en rechazo a un sistema de cuotas al empleo público. Más de 400 personas han muerto en las manifestaciones.